Por ti desnudaré Y el gesto más secreto Con la íntima certeza de que somos dos Después te contaré del todo mi pasado Por aquel que no has caminado Con eso que un día será Por ti yo robaré cada color al cielo Dibujaré mis pies para alcanzarte hoy Pintaré una huella, un sendero Que me dirija hacia ti No tendré más miedo de volar bien alto Diseñando un arco tú me sentirás Sobre tus alas grandes Que me dan resguardo Como la flor que cae sobre la rama Como un estuendo muere en el silencio Y sé Que me descuidaré Si no estás a mi lado Me sentiré incompleta en compañía de mí Soy un libro que en blanco te espera Contigo me puedo escribir No tendré más miedo de volar bien alto Diseñando un arco tú me sentirás Sobre tus manos grandes Sobre tus manos grandes que me dan resguardo Yo te diré entre tanto que te amo Y tú serás la cura para renacer Ya no tendré más miedo de volar bien alto Ya no tendré más miedo de quererte al lado Y atravesando el tiempo me tendrás aquí Sobre tus grandes alas que nos lleven juntos Hasta una luz divina para compartir Por ti devolveré cada color al cielo Al cielo Al cielo su color Y a mí me bastas Tú Ya no tendré más miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche en cada estrella tu reflejo Más todo esto no me basta Ahora treco Más todo esto no me basta Ahora treco Más todo esto no me basta Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última La última Es mejor si no me fío Oh, 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 oh No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí, qué promesas rotas sin cumplir Son amores problemáticos como tú, como yo Es la espera en un teléfono, la aventura de lo ilógico La locura de lo mágico, un veneno sin antídoto La amargura de lo efímero Porque se marchó Amores tan extraños que te hacen cínica Te hacen sonreír entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir las auténticas Son amores que solo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Son amores esporádicos Pero en ti quedarán Amores tan extraños que vienen y se van Que en tu corazón sobrevivirán Son historias que siempre contarán Sin saber si son de verdad Son amores frágiles Son amores frágiles Prisioneros Se confunden en nuestros espíritus Son amores frágiles 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 Se confunden en nuestros espíritus Son historias que siempre contarán Tan extraños que viven negándose, escondiéndose de los dos Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero, ya sin él Tengo ganas de un amor sincero, ya sin él